Bueno, hoy quiero hablaros de una cosa que seguro que ha comprado media España, y es... ...el calendario de adviento del Mercadona. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Porque ya, mira, está escribado ya. Lo roto todo. Pues mi sorpresa es que... ...es todo igual que el año pasado. Es que no hay nada que digas... ...oh, esto no estaba el año pasado. Es todo lo mismo, y vamos a hacer la comparativa. ¿Vale? Lo único bueno que tiene es que viene esto. Bueno, y esto. Pero esto, yo no sé si es que tengo la cabeza gorda, pero a la que me lo pongo... ...se abre. Vamos a comparar. A ver. Bueno, mira. ...el... ...el... ...bueno... ...un corrector. Correcto. Este es el de este año. El del año pasado... ...es este. Diferente formato, pero lo mismo. Esto... ...para los ojos... ...el año pasado... ...vinieron estos dos... ...más pequeñitos... ...bueno... ...año pasado... ...este año. Diferente color. ¿Qué más? El bálsamo labial. Bálsamo labial... ...este año... ...viene así. El del año pasado... ...viene así. ...mismos productos... ...diferentes formatos. ¿Qué más? Eh... ...bueno... ...el pintalabios... ...líquidos... ...así... ...en este formato... ...y... ...el del año pasado... ...es este. ...m... ...rojo. Este me gusta más, la verdad. Yo no soy de rojo... ...pero... ...sí que es verdad que los del año pasado... ...eran más pequeñitos... ...y este año pues... ...el formato es diferente... ...pero básicamente es el mismo producto. Diferente color. ¿Qué más? Ah... ...coloretes. ¿Coloretes de la... ...de este año? Y... ...mira... ...coloretes del año pasado. A ver si puedo abrirlo. Este. Sí que hay dos... ...este año... ...pero el año pasado había este... ...y... ...colorete líquido. Mismo producto. ¿Y el gato este que no se calla? Coloretes. Coloretes. Continuamos. Un lápiz de labios. Lápiz de labios. Lápiz de labios. Lo mismo... ...diferente color. Brochas. El año pasado también venían. No sé dónde están... ...por qué no las he puesto. Pero vamos... ...las del año pasado eran azules... ...y este año son así blancas. Bueno... ...los pintauñas... ...con el top quad. Los del año pasado... ...no sé ni dónde están... ...pero también venían... ...y además creo... ...que los mismos colores. Un rojo... ...y un color así... ...marroncito. ...una lima... ...que esto sí que es nuevo... ...una lima de uñas... ...porque el año pasado... ...el año pasado... ...no venía lima... ...pero... ...venían... ...las decoraciones... ...para uñas... ...que ni las he usado... ...ahí están... ...también venían... ...decoraciones para... ...para... ...nos hemos quedado... ...decoraciones... ...para la cara... ...estas... ...y este año... ...viene... ...a ver dónde están... ...decoraciones... ...para los ojos... ...que... ...vamos... ...no se han matado mucho... ...en hacer el calendario... ...porque es que viene lo mismo... ...que el año pasado... ...un diferente polo... ...pintalabios... ...rojo... ...pintalabios... ...bueno mira... ...este año el pintalabios de... ...es rojo... ...y el año pasado... ...era... ...el lip-stick... ...y este año es al revés... ...el pintalabios del año pasado marrón... ...es el... ...del euros... ...pero vamos... ...que quede excepción de calendario... ...que más... ...esto qué es... ...ah... ...un lápiz para las cejas... ...lápiz de cejas del año pasado... ...lo mismo... ...diferente color... ...ah... ...sombras de ojos... ...sombras de ojos... ...sombras de ojos... ...eh... ...sombras de ojos... ...y sombras de ojos... ...y además... ...creo que son... ...mmm... ...los mismos colores... ...los mismos colores... ...y el rato este... ...pues eso... ...que ahora mirándolos... ...son los mismos colores... ...el marrón... ...y el de esto... ...y el... ...brillantito... ...uno en cada... ...y el brillantito... ...y el marrón oscuro... ...son los mismos colores... ...bueno... ...hay cuatro que son extras... ...pero vamos... ...es lo mismo... ...lo mismo... ...un lápiz de ojos... ...que por cierto... ...estos lápices... ...pigmentan... ...un montón aquí... ...pero cuando te pintas el ojo... ...no pinta nada... ...lápiz... ...y lápiz... ...cande no amos... ...la esponjita... ...para el maquillaje... ...y la del año pasado... ...que está desvastada... ...pero vamos... ...que ya que te ponen la esponjita... ...podrían haber tenido el detalle... ...de ponerte... ...una base de maquillaje... ...porque es que... ...dos años comprando el calendario... ...y no te viene... ...base de maquillaje... ...esto es... ...es... ...ah... ...esto es como un... ...esfoliante para los labios... ...que el año pasado también había... ...diferente color... ...pero lo mismo... ...qué decepción... ...polvos bronceadores... ...y... ...polvo bronceador... ...y además... ...es que creo que es hasta el mismo color... ...pues eso... ...polvos bronceadores... ...año pasado... ...y este año... ...y que me falta... ...que me falta... ...ah... ...bueno sí... ...iluminador... ...iluminador... ...losadito... ...iluminador del año pasado... ...más blanquito... ...mercadona... ...cambiar los productos... ...es que estáis poniendo lo mismo... ...esto es una decepción... ...yo me compro esto con toda la ilusión del mundo... ...y viene lo mismo que el año pasado... ...lo mismo... ...lo único nuevo... ...que es esto... ...que por lo menos la bolsa esta... ...es más bonita que la del año pasado... ...porque la del año pasado... ...era de tela así como de seda... ...de color azul... ...pero vamos... ...que los productos son los mismos... ...pero en base azul... ...y en base blanco... ...así que... ...no compréis el calendario... ...porque son los mismos productos que el año pasado...